La huacharaca es un instrumento que no ha tenido el mismo protagonismo en los festivales vallenatos que el acordeón y la caja. Sin embargo hay que tener en cuenta que es la huacharaca el instrumento que fija el ritmo, lo acentúa, sirve o para acelerarlo si el acordeonero se está quedando o para aguantarlo si en caso contrario el acordeonero pues trata de correr. Es importantísimo el papel de la huacharaca en la trilogía vallenata. La figura de la mujer no ha tenido pues realmente la misma representación que la figura masculina. Y ha pasado ya algún tiempo prudencial desde aquellos años en que Vicky Suárez de aquí de Valledupar fue coronada como la reina de la huacharaca. Vibrantes sus actuaciones. Vamos a recordar a Vicky Suárez en una de sus características, apariciones en nuestro panorama. Vicky Suárez en una de sus características, apariciones en nuestro panorama. Vicky Suárez en una de sus características, apariciones en los mapas. Vicky Suárez en una de sus características, apariciones en nuestra desp maidens secondary. En estos momentos causa asombro y admiración La figura de una jovencita surgida en una familia musical Pero que está radicada en el Reino Unido, en Londres Ella se llama Laura Inés Arias Y está radicada desde hace mucho tiempo allá Y es conocida en el mundo de la farándula Conocida pues artísticamente como la huacharaca cascabel Porque en algunas de sus fulgurantes fricciones Da la impresión que estuviera uno escuchando Ese ruido de la temible serpiente de cascabel Y la verdad es que contrasta en este sentido Su feminidad, su belleza Con el temor que puede infundir una serpiente de cascabel A pesar de que ella pues es conocida como la huacharaca cascabel Reside en Europa y próximamente La tendremos en el curso de los festivales Una vez pues que ya termine toda esta incómoda situación Y le auguramos a Laura Inés Un futuro muy halagador Porque la verdad es que tiene aptitudes Tiene temperamento Tiene el gusto Tiene sabor Tiene pimienta Y sobre todo Mucho pulso Mucha firmeza Y mucha destreza En la interpretación de la huacharaca Suerte Laura Inés Aquí la tenemos Y esa es mi meta Dar a conocer aún más este bello instrumento Que forma parte del folclor vallenato Y darlo a conocer a nivel global Por el mundo entero Es la meta mía Y bueno Que yo al vallenato Aquí con mucho amor y mucho cariño Un merenguito para ti La coqueta Y ya se puede perder 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!